¡Suscríbete al canal! ¡Volveremos con el maratón de Almorzando con el Bello Patrick después de la pausa! ¡Qué bien! ¡Me encanta este programa! ¡No se vayan! ¡Transmitiremos todos los episodios de Almorzando con el Bello Patrick! ¡Y al final transmitiremos un episodio nuevo! ¡Donde revelaremos el platillo favorito del Bello Patrick! ¡Sí! ¡Debo saberlo! ¡Debo saberlo! ¡Toca mi cabello! ¡Sí, claro! ¡Es agua de inodoro! ¡Hace tiempo que no te veía, Cardamón! ¿Qué tal el colegio? ¡Está bien! ¿Y tu mamá? ¡Sigue durmiendo! ¡Tu inodoro está filtrándose a mi sanitario! ¡Yo voy a repararlo! ¡Oye, creo que no tienes que hacer eso! ¡Claro que sí! ¡Ahora yo soy tu casero! ¡Hum, hum, Sophie! ¡Está prohibido tener mascotas en el edificio! ¡Bueno, él... ¡Paga renta! Está suave, pero también gordo. ¡Puedes ver la tele con nosotros! ¡Habrá un episodio nuevo de Bello Patrick a las nueve! ¡No puedo! ¡Mi trabajo es reparar los problemas de tu inodoro! ¡Necesito espacio para trabajar! ¡Ah, está bien! ¡Más espacio! ¡Váyanse más para atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Esto es lo más lejos que podemos llegar! ¡Vamos, Poppy Cat! ¡Encontremos un televisor! ¡Oh, cómo sé! ¡No, no me gusta el agua! ¿Amigo? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿La mejor opción será una cafetería? ¡Hay muchísimas! ¡Alguna debe transmitir el maratón de almorzando con el Bello Patrick! ¡Escote 10! ¡A buscar! ¿Escotes? ¡Escotes, hermano! Gritando en la hora del gato. ¿Escote de paleta? Hora de cortar vegetales. ¡Escote de hot dogs! Helado. La hora derretida. ¡Escote de helado! La hora derretida. En ninguna cafetería están transmitiendo el programa. No me gusta decirle a las personas qué hacer. Me gusta que nos guste el mismo programa, Poppy Cat. Si pudiera, abriría nuestra propia cafetería. Veríamos almorzando con el bello Patrick todo el día. Podríamos contratar a Deckard. Cass podría instalar inodoros computarizados para que cuando Cardamón viniera, no tuviera que repararlos. ¡Tenbot! ¡Tenbot es una pantalla gigante! ¡Tengo arena en los calzones! Solo tenemos que ir con Tenbot y pedirle que nos deje estar con él para ver el nuevo episodio de Almorzando con el bello Patrick. ¿Qué pasa a las nueve? Escote de pompas. ¡Sing and pretty, Patrick! ¡Yay! ¡Eric, ¿cómo vas? Sí, qué bonito. ¿Qué? ¿Qué? No. Hay escote. ¡Au! ¡La arena está caliente! ¡Demasiados hot dogs! ¡Yay! ¡La alcanzaste! ¡Al suzote! ¡Mmm! ¡Odio el agua! 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 ¡Ja! ¡No solo yo! ¡También los gatos! ¿No tienes hambre? Sí. Ya sé. ¡Mmm! 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 Alimento enlatado. ¿Por qué? Continuará. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!